Hoy, en Experiencias Lanix en Casa, tenemos a un líder social que desde muy pequeño ha demostrado su apoyo a comunidades vulnerables, dedicando su vida a su protección y desarrollo. Con ustedes, desde Bogotá, Colombia, Freddy Rivera. Experiencias Lanix, hoy con Freddy Rivera, acción. Así es, estamos aquí con Freddy Rivera Moreno, vamos a sacarle su parte de mexicana que ahorita le preguntamos si la tiene o no. Pues investigador y líder social, pero no solo eso, muchas cosas más. ¿Por qué no nos platicas, Freddy, un poquito de tu historia y un poquito de todo lo que estás haciendo actualmente? Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Es una experiencia bien interesante poder conversar un buen rato sobre lo que se ha hecho. Efectivamente, soy licenciado en Ciencias Sociales. La línea, digamos, de mi carrera tiene una línea de enfoque bien especial en temas de investigación. Y bueno, he hecho de todo un poco, he estado en radio, estuve en radio aquí en Colombia como invitado y panelista en un programa que tenía una emisora muy importante aquí en Colombia. Se llama la W Radio, soy casi un año y medio en espacios de debates. Me encantan los debates, me terminé formando para temas de debates. Entonces, de todo un poco he hecho, ¿sabes? Te conocíamos como el investigador Freddy, ¿no? En la W. Sí, sí, me presentaban así allí. Aparte porque muchos de los temas que abordaban y en los cuales establecían los debates tenían que ver temas social y temas que realmente eran relevantes para la sociedad. Gran parte de las discusiones se daban en torno a eso. Y siempre me apasionó el tema de la investigación, de la lectura, sobre todo el trabajo en comunidad y especialmente la investigación como una posibilidad también de aportar al cambio en el país. Y en eso, pues, me he editado. Y eso es solamente un poquito la presentación y el abrebocas, porque también has hecho documentales. ¿Por qué no empezamos, de hecho, por el principio? Tienes muchas iniciativas que son de apoyo a la comunidad. ¿Cómo es que empezaste a tener esa curiosidad o ese interés de apoyar a otros o apoyar a la comunidad y generar después tu carrera alrededor de eso? Yo inicié desde muy pequeño, ¿sabes? O sea, el reflejo, digamos, de todo lo que me apasiona en los temas sociales tiene que ver con mi mamá. Yo crecí con mi mamá, solo con mi mamá. Mi papá se separó de mi mamá cuando yo era muy pequeño y terminé con mi mamá y con un tío, pues, viviendo en el mismo lugar, en el mismo espacio. Mi mamá era una activista y es una activista social muy importante en su comunidad. No sé cómo le llaman en México, pero levantó un barrio aquí en la ciudad junto con la comunidad. Siempre estuvo muy ligada a apoyar a las personas. Ella tiene ascendencia campesina, viene del campo, llegó a la ciudad de una manera a buscar oportunidades y levantó un barrio completo. No solamente fue a buscar oportunidades, sino generó oportunidades. El tema de la niñez para ella fue o es fundamental. Entonces hizo parte de una asociación que trabajaba por niños de barrios con dificultades en términos económicos y sociales. Y siempre estuve ahí con ella, siempre me llevaba para todo lado. Por si por ahí hay unas fotos. Cuando yo muy chiquito, ella me cargaba por distintos espacios haciendo su trabajo y conectando comunidades y ayudando a otros niños. Desde muy pequeño vi eso, aunque curiosamente vengo a descubrir eso, posterior a un montón de ideas donde terminé metido que nada que ver con lo que vine a hacer o lo que vengo a hacer ahora. Terminé hasta estudiando informática y matemática, que realmente fue complejo. Pero viene de mi mamá, la verdad. Mi mamá ha sido fundamental en este tema. Que de hecho yo te estaba preguntando antes de que empezáramos a grabar un poquito de que, ah, bueno, pues hace todo el sentido del mundo. Tienes la iniciativa de apoyar a la comunidad y entonces estudias pues licenciado en ciencias sociales. Y tú me dijiste que no, que hubo toda una aventura que no fue tan directo y que estabas ahí un poquito como que entre carreras de tecnología. De hecho, la intención de este espacio de experiencias es contar un poquito. Uno, qué es lo que más te apasiona y cómo llegaste incluso a los fracasos que hubo en medio. ¿Por qué? Porque la realidad es de que se batalla muchísimo, que hay muchas dudas, que hay muchos tropiezos. Y eso es lo que nosotros buscamos compartir en esas entrevistas para que vean que, pues bueno, es difícil dar el primer paso. Es difícil tomar la decisión que va a haber muchas dudas tuyas y de los que te rodean, pero que finalmente las cosas se van dando. Si tienes la pasión, vas a tener la capacidad de sobresalir de esos fracasos, de esos tropiezos y que vas a ir viendo la realización de tus sueños y de tu pasión. Y de eso se trata este espacio. Entonces, platícanos la versión larga. Súper, súper. Pues todas las condiciones en mi vida daban para no ser profesional. Todas las condiciones sociales y económicas daban para no poder estar y estudiar una carrera. Mi familia viene del campo, llegó a la ciudad con mucho esfuerzo a lograr sobrevivir en una ciudad como Bogotá, que inicialmente en los años, a finales de los años 70, 80, se estaba expandiendo la ciudad. Entonces llegó con mucho esfuerzo acá y el esfuerzo inicial era sobrevivir. Ahora, imagínate, mi mamá llega a alrededor de los años 80, a finales de los 70, a Bogotá y aparece un niño, un bebecito. Entonces agudiza más la situación porque estoy llegando a la ciudad a sobrevivir y aparece un niño en el camino. Ahora va a tener que pensar en el niño y sobrevivir también ella. Entonces esas condiciones iniciales fueron muy fuertes para mi mamá, muy duras. Estudié en una escuela pública y también casi me quedo sin estudiar en la escuela pública. Recuerdo muy bien que mi mamá y yo estaba muy chiquito, estaba recién salido del jardín y mi mamá buscaba la manera de vincularme a una escuela pública porque era la escuela en la donde tú no pagas nada y era lo más fácil. Fue muy difícil eso, fue muy difícil. Casi me quedo sin estudiarme en primaria. Logramos vincularme. Luego entrar al colegio fue más complejo aún. El mejor colegio de la zona, las familias hacían o esperaban durante la noche o la madrugada para que les dieran un formulario y era casi una cuestión de sorteo el poder estudiar en un colegio privado, subsidiado, o sea, apoyado, digamos, por otras personas para poder tener una buena educación secundaria. Y la verdad lo logró, lo logró mi mamá con mucho esfuerzo. Entro a la escuela secundaria y me enfrento con ese mundo de buscar y ver las condiciones de mi familia. Y todo decir, bueno, tengo que ya saliendo de la secundaria, digo, tengo que estudiar algo que me dé plata. No, eso fue lo primero que pensé. O sea, no pensé en lo que me apasiona, pensé en lo que me podría mejorar mi condición social y condición económica. Aunque veía a mi mamá en su trabajo social, también veía que el trabajo social no da mucho dinero. Entonces creo que decía, no, tengo que buscar otras opciones. Y terminé convencido que lo mío era la tecnología, que lo mío era en su momento los sistemas o la ingeniería de sistemas. En este caso recuerdo que me presenté a una universidad privada, pues muy costosa aquí en Colombia, y que mi mamá hizo todo el esfuerzo, prestamos por todo lado para estudiar. Y no logré ni siquiera inscribirme en ingeniería de sistemas. Terminé inscribiéndome en una carrera que era una carrera experimental de esta universidad que se llamaba Informática Matemática. Imagínate Informática Matemática. Una persona apasionada por la que tenía en su corazón las humanidades, el servicio a la comunidad estudiando matemática. Era un caos, Manuel. Yo me aburría muchísimo viendo lógica matemática, viendo matemáticas estudiadas por computador, viendo cálculo 1, geometría analítica euclidiana. O sea, yo no sabía dónde estaba metido. Yo decía, ¿en qué me metí? Cuando tú hablas de los fracasos como oportunidad, es excelente. Es así. Yo creo que si tú me preguntas cuántos fracasos tuviste en tu vida o has tenido en tu vida hasta el momento, creo que muchísimo, creo que muchísimos. Creo que creo que ha sido una continua vida de tropiezos y levantadas, pero creo que la vida gira en torno a eso. Sabes? O sea, tiene que entender que los fracasos no son fracasos, sino son posibilidades de aprender, de aprendizaje. Sabes? Algo que también es como la bicicleta, no? No, que te tienes que caer muchas veces para poder andar bien en la bicicleta y poderte equilibrar. Exacto. Y así fue. Yo entré a esta universidad. Me fue súper mal de serte de por sí en la carrera y de serte fue de serte con todas. Un día dije no, no, esto no es lo mío y no volví a estudiar, aunque me llamaban de la universidad a ver qué había pasado. Con mucho temor pensaban que me habían secuestrado o algo así, pero la verdad no era esa. La verdad es que decidí no volver a la universidad. Dije esto no es lo mío, tuve una crisis existencial en mi vida, decidí no creer en ningún Dios por por esa misma experiencia de vida. Pero mi mamá siempre me dejó este tema de Dios y la espiritualidad que se convirtió también en una forma de catapultar y de esperanza para enfrentar las situaciones y los momentos de crisis de manera un poco racional. Sabes, yo terminé creyendo en una biblioteca en mi ciudad. Creo que soy un creyente racional, aunque parezca a algunos de una manera ilógica, pero me gusta mucho la lectura. Y bueno, terminé asumiendo el tema de entender cuál era el propósito, cuál era la pasión de ahondar en mis raíces, de sentirme orgulloso de mi mamá campesina, porque la verdad a veces uno por la imagen o por aparentar o por buscar ser quien no es, niega sus raíces, niegas de dónde vienes. Y esa situación de crítica que viví me llevó a entender lo valioso que eran mis raíces, lo valioso que era venir de una mujer campesina con unos abuelos campesinos que se la lucharon, que le han aportado tanto a este país. Entonces entendí eso y ya sentí y me sentí orgulloso de en qué es tener raíces campesinas. Que te interrumpo tantito en ese tema, porque de hecho afecta muchísimo el qué dirán. Y principalmente en América Latina es lo que yo siento que nos afecta muchísimo el qué dirán y nos afecta el punto en que forja muchas de nuestras decisiones y luego puedes llegar a caer en cosas que realmente no te apasionan, ¿no? Que después cuando lo aceptas y dices, ¿sabes qué? Voy a taparme las orejas. No me preocupa, no me preocupa el qué dirán. Es cuando empiezas a entender qué es lo que realmente te nace, qué es lo que realmente te atrae. Correcto, correcto. Así es, así es y así fue, así fue. Creo que hay un autor conocido en Colombia, se llama William Ospina y tiene un ensayo muy corto que se llama ¿Dónde está la franja amarilla? que se reflexiona mucho respecto al tema de la cultura en mi país. Y no solo en mi país, creo que también pasa en Latinoamérica. Y hace una reflexión muy interesante y es que a veces los colombianos queremos ser, en la música queremos ser mexicanos. Entonces la cultura popular mexicana tiene mucha influencia a veces en la cultura colombiana. Él dice la clase alta quiere ser inglesa, la clase media quiere ser americana, norteamericana y la clase baja quiere ser mexicana. Pero pocos quieren ser colombianos. Entonces eso ocurre acá, ¿sabes? Y creo que yo me tuve que enfrentar a eso. A finales de los años 90 yo tuve la posibilidad de tener acceso al internet, ¿sabes? Ya igual había una oleada en términos de cultura mediática con MTV y otros canales que le venden a uno el ideal, digamos, del joven norteamericano, ¿no? De la forma de vestir, de salir con las niñas lindas, de tener tu coche, de tener todas esas cosas. Entonces imagínate para un joven de clase media en ascenso y de una condición como la que yo venía, pues es enfrentarse con un mundo que uno anhela y ese mundo que anhela tiene una posibilidad de llegar a él y es un signo pesos. Entonces ese era el gran problema y eso fue mi crisis también. Entonces yo quería y anhelaba hacer algo que no era. O sea, mis raíces no eran de eso. Entonces fue esa experiencia y creo que esa crisis existencial y esos fracasos y esos golpes que me dique, yo no los llamo fracasos, sino oportunidades de vida, de aprendizaje, me ayudaron a entender qué era lo que realmente era yo y cuál era mi propósito en la vida. Entonces yo estoy súper agradecido con Dios por permitirme ese tipo de experiencias de vida porque realmente fueron fundamentales a construir quién soy ahora. Y como te decía hace un momento, Manuel, estoy orgulloso de decir que mi mamá viene del campo, que mis abuelos fueron unos campesinos, que trabajaron la tierra, lo cual cuando yo estaba en secundaria o como dicen en México en la prepa, no era así. No, no me sentía orgulloso. Y tengo que hacer una confesión aquí. En el colegio a mí me daba pena que mi mamá fuera al colegio. No solo porque creo que a todos los adolescentes les da pena que los papás vayan al colegio, pero también por el hecho de la ascendencia que tenía mi mamá. Y luego tuve que pedirle perdón a mi mamá y decirle, guau, o sea, qué importante es tus raíces, mamá, y qué importante es saber de dónde venimos. Eso marca una vida y ayuda a entender el propósito. Entonces, termino todo esto entendiendo e indagando por estudiar una carrera que me llevara a entender las raíces de mi cultura, las raíces de cómo pensamos en esta nación y en Latinoamérica. Y por eso estudié ciencias sociales, influenciado por un primo que fue un líder estudiantil y me motivó también a vincularme con esta carrera. Y hay otro aspecto ahí que es curioso porque acceder a la educación superior en Colombia no es tan sencillo, ¿sabes? Uno, mi mamá gastó gran parte de sus recursos en esta carrera que efectivamente deserté. Ahora no había recursos, ahora había que pagar lo que se adeudaba. Y entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y yo tuve que empezar a buscar opciones laborales. Y lo que tú dices, o sea, entender las pasiones te lleva a comprender que aún lo que vives en tu momento es un tema transitorio para alcanzar tus sueños. A veces la gente quiere evitar a toda cosa esas transiciones, quiere llegar ya, quiere subirse por un ascensor y no subir las escaleras. Exacto. Entonces yo quería eludir el no trabajar, el no tener que... Yo trabajé en una industria, tuve que ponerme un overón, tuve que hacer unas cosas que no quería pasar porque la imagen de MTV y de todos estos programas mediáticos me decían que eso no era un adolescente, que un adolescente debería estar en la playa en California disfrutando del surf o en fin. Y eso no era yo, eso no era mi entorno. Me tuve que pasar esas transiciones, esas experiencias de vida. Y una anécdota acá pequeña como para cerrar y seguir conversando contigo. Siento que hablo mucho, ¿sabes? No, y qué bueno que estás hablando honestamente, que eso es súper enriquecedor. Es difícil que nos empiecen a justamente contar esa parte difícil de la historia, pero esa es la de más valor. Y me hace recordar una cosa, ¿sabes? Recuerdo a alguien, algún familiar me dijo, usted habla mucho y hablar mucho no lo pagan muy bien. Y hoy puedo decirle a mi familiar y lo he dicho todo lo contrario. Ahora me pagan por hablar. Y fue parte de mi experiencia. Pero recuerdo un hecho puntual. Fue cuando estaba en una fábrica, que esta fábrica armaba contadores de agua. Y recuerdo que una mujer adulta, una mujer mayor, me dijo, tú estás muy joven para estar en una fábrica. Me dijo, lucha por tus sueños. O sea, no te quedes acá. Porque uno de joven, cuando recibe su primer sueldo, siente, wow, ya tengo dinero. Así no sea mucho, pero uno siente que ya puede correr el mundo con las manos. Y tiende a olvidar sus sueños. Y a mí me impactó mucho lo que me dijo esta mujer. Porque yo entendí y como que volví en sí y dije, wow, sí, yo no nací para estar solo en una fábrica armando contadores de agua. Y hay algo más que hay dentro de mí para hacer muchas cosas más. Y eso me llevó a seguir motivándome. Ahorita me acaba de venir algo en la mente y es, en general, si cualquiera que lo está viendo tiene la oportunidad de hablar con gente grande, con gente arriba de los 80 años, escuchen bien lo que dicen. Pero normalmente lo que dicen tiene todo que ver, más del 90% de su conversación, en mi experiencia, tiene que ver con cosas de las que se arrepienten no haber hecho durante su vida. Y esa siempre también es una lección supremamente interesante, porque justamente vamos a lo mismo de que mucha gente no hizo algo en su vida que tenía muchas ganas de hacer. A veces por el que dirán, a veces porque nos atrevieron, por lo que sea, por muchas circunstancias. Pero escuchen la experiencia de los grandes, tal como te lo dijo esta persona. Es tienes que realmente detenerte y seguir tus pasiones. No te sigas por donde está llevando la vida si eso no es la que te apasiona. Y siempre, hoy vivimos más de 80 años, Carlos, a muchos vamos a llegar a 100 años, espero. Pero tenemos la oportunidad de hacer lo que tú hiciste, de decir, espérame, voy a volver, voy a regresarme. Tengo el espacio, tengo la juventud para regresar y hacer algo que dejé pendiente. Y así fue, así fue, tal cual. La verdad fue hacer ese alto. Y te enfrentas con la realidad social. Y es que acceder a la educación superior es muy complejo, es muy, muy complejo. Y por todas las situaciones que se presentan económicas y sociales en nuestros países latinoamericanos. Entonces tienes dos opciones, o una educación estatal o una educación privada. Y la educación privada es muy costosa, muy costosa. Ya había gastado gran parte de los ahorros de mi familia, especialmente de mi mamá. Y luego intentar acceder a la educación pública fue muy complejo porque la educación pública, mucha gente se ha presentado cinco veces y no ha podido ingresar a la educación pública superior porque es muy difícil. A mí me pasó, yo me presenté tres veces a una institución de educación superior pública y fue muy complicado. No pasé, o sea, no pasé. Y me volví a presentar y no pasaba y no pasaba y no pasaba. Entonces busqué varias universidades públicas y me presentaba y no pasaba. Y me presentaba y no pasaba. Creo que ya completaba las cinco veces al punto que mi mamá vio tanto esfuerzo y dijo, bueno, vamos a hacer el esfuerzo para intentar una privada, preséntate por última vez a una pública. Y me volvió a presentar a una pública, a una de las públicas una sola vez. No me había presentado a esa universidad pública, que es donde estudié, que es la Universidad de Bogotá. Se llama Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que es la Universidad de la Ciudad de Bogotá. Y me presenté a esa universidad y escuchaba a las personas que se presentaban, que llevaban cinco veces presentándose. Entonces yo le dije otra vez, no puedo creerlo, voy a tener que volverme a presentar. Y en esta pasé la primera vez y me sentí orgulloso. Creo que fue el primer día en que fui popular porque salí en el periódico que tiene, digamos, la mayor distribución en el país. El periódico El Tiempo aparecía el listado de los de los que habían ingresado. Y aunque era solo un código, no te imaginas. Yo sentí que hubiera salido en la portada de este periódico. Me apareció mi código de ingreso a la universidad y logré ingresar. Y posterior a eso, pues ya el resto, como dicen, es historia. Y ahora, pues imagínate, yo tengo ahora la oportunidad de poder haber estado en las emisoras más importantes de este país, asesorar en el Congreso de la República, trabajar en un documental. Pero bueno, tú me dirás, ¿cómo vamos contando lo que he podido estar ahora? No, yo creo que vámonos un poquito con el cronograma del tiempo, ¿no? Después de la universidad, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito cómo es que te involucras y cuál es la historia de involucrarte en las primeras iniciativas que tienen que ver con, pues bueno, con el apoyo social. Bueno, posterior a eso, me llaman. Yo no había ingresado a la universidad y trabajo con el Fondo de Población de Naciones Unidas. La ONU hace un tema de un convenio con la alcaldía de mi ciudad y están buscando líderes jóvenes para generar, digamos, posibilidades de cambio en sus propias comunidades. ¿Cómo te entiendes? Entonces, no, me llaman. O sea, es interesante, digamos, siempre desde muy joven he estado vinculado en esto por mi mamá y monitorearon los trabajos que venía haciendo cada uno de los jóvenes en el lugar donde yo vivía, le llaman localidades aquí en Bogotá, las localidades comprenden muchos barrios. Y yo vivía, yo vivo en una localidad que se llama Usaquén y monitorearon cuáles eran los jóvenes que podrían ser parte de estos procesos de cambio. Naciones Unidas hace un filtro y me llaman. Me dicen, hey, vemos tus condiciones, ven, trabajas con nosotros. Ahora, recuerda, había armado contadores y Naciones Unidas me está llamando. Yo no lo podía creer. O sea, no podía entender qué estaba pasando en mi vida, ¿no? Ya había dejado el trabajo de contadores porque había decidido seguir ese consejo de esta señora. Y sin que lo esperes, ¿sabes? Cuando uno hace las cosas que le apasionan, primero no te das cuenta que estás trabajando porque haces las cosas que te apasionan. Y tampoco andas buscando llegar a la cima, simplemente estás haciendo lo que te apasiona. El llegar a la cima o el llegar a lugares, digamos, de reconocimiento es como consecuencia de hacer lo que más te gusta. Y ahí Naciones Unidas me llama, el Fondo de Población de Naciones Unidas me llama y logro trabajar con ellos un tiempo en ayudar a que los jóvenes puedan resolver sus conflictos de manera pacífica. Se escogen algunos colegios que tienen conflictos muy fuertes en temas de violencia y logro yo entrar como una especie de gestor social a conversar con los chicos y buscar de qué manera se pueden resolver mejor esas situaciones de conflicto a través de la ONU. Entonces, wow, yo llegaba a mi mamá y le decía, estoy trabajando en la ONU, qué orgulloso me siento. Y esa fue una de las primeras experiencias que me conllevó al tema social y a darse cuenta que sí es posible, digamos, hacer las cosas que te apasionan y además ser pago por eso, porque también recibí un pago por ese trabajo. Y eso también fue un impulso. Y decir, de esto no me voy a bajar, voy a seguir haciendo lo que me apasiona. Sé que no va a ser fácil. La sociedad a veces no ve con buenos ojos este tipo de trabajo, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y así arranqué, hasta fundé una organización que ahora, se la dejé a mis amigos porque por cuestión de tiempo no puedo estar al frente. Se llamó voz a voz. Era como de voz a voz, de cómo llevamos un cambio social a una nación. Y esa actualmente continúa, pero tuve que retirarme ya por el sinnúmero de tareas que tengo asignadas de trabajo donde yo actualmente estoy y sigo. Entonces, ese fue como mi primer ejercicio en lo social de manera, digamos. ¿Y qué otras iniciativas así recuerdas que te hayan generado así esta pasión y que te hayan hecho ver más bien el tema que lo estás disfrutando y que está creciendo y que está empezando a notarse? Imagínate, una experiencia que me impactó mucho fue haber estado muy cerca a unas mujeres, fueron Premio Nacional de Paz en Colombia. Se les conoce como las mujeres tejedoras, las mujeres de Mampuján, que es un municipio, un regimiento en los Montes de María, en el departamento de Bolívar aquí en Colombia. El trabajo con víctimas de la violencia ha sido la experiencia más impactante que yo he tenido y que de alguna manera ha logrado generar, digamos, ese impacto o esa motivación para seguir trabajando en esto. Yo recuerdo, y es curioso, el primer sueldo que yo tuve, digamos, significativo, que yo no creía ver esos números en mi cuenta bancaria por lo que estaba haciendo, fue siendo asesor político en el consejo de mi ciudad. Me llaman precisamente por el trabajo social y recuerdo muy bien que yo no quería dejar el trabajo social a pesar de que estaba haciendo esta asesoría y conocí la experiencia por un video de estas mujeres en el sur de Bolívar que fueron desplazadas por la violencia, 250 familias desplazadas en el sur de Bolívar. Me impactó mucho su historia. Logré contactarme con ellas, conversé con ellas. Y cuando yo entro a hacer el tema de asesoría, también me llaman a coordinar o a ser parte de un festival musical que estaba arrancando y tomando fuerza que se llama Bogotá Gospel, que es uno de los festivales más grandes de Latinoamérica. Entonces yo dije, bueno, hagámosle. Y la entrada a este festival fue, les dije, me gustaría que en el festival pudieran venir estas mujeres y contarle a las 80.000, 100.000 personas que acuden a este festival que esa historia de vida es muy significativa, de que unas mujeres hayan liderado procesos de reconciliación y perdón son fundamentales. La directora en su momento, que se llama Clara Lucía Sandoval, dijo, perfecto, Freddy, te voy a dejar el espacio para que traigas estas mujeres desde el sur de Bolívar salían de Cartagena, pero no tenemos plata para traerlas. Y entonces se enfrentó a otro reto, que era, ¿de dónde vas a sacar plata? Pues mi primer sueldo, Manuel, se fue en traer estas mujeres desde el sur de Bolívar en avión, poderlas traer a Bogotá, tenerlas aquí en un hotel, darles el transporte, alimentación. Pero fue supremamente impactante, por si logramos que estas mujeres, y sabes que yo tomé este ejemplo de un grupo que me encanta, que se llama U2, U2 en Chile hace siempre los festivales, o tiene un impacto social muy interesante cuando hace los festivales. Y recuerdo muy bien que en uno de esos festivales que hizo, creo que en Argentina o en Chile, subió a las mujeres de hijos desaparecidos en medio de dictaduras y la subió a la tarima y les dejó contar parte de su historia. Pues eso fue mi ejemplo para mí, para yo traer estas mujeres desde el sur de Bolívar a Bogotá y que contaran su historia. Bogotá no vive a veces la violencia que viven las distintas regiones de nuestro país. Y yo quería que tuvieran un poquito de todo esto que han vivido estas regiones y vieran que no es fácil a veces vivir en los campos de mi país, pero que hay mucha gente que se esfuerza y que sale adelante. Y así fue, creo que ese fue una de las cosas más impactantes que he podido hacer y es traer estas mujeres. Ellas tienen sus telares que son historia, Manuel, la gente puede buscarlos. Son telares que han recorrido el mundo, han estado expuestos en el Museo Nacional de nuestro país, son telares que cuentan historias, han sido ejemplo para muchas naciones de procesos de reconciliación y estoy tan orgulloso de ser amigo de ellas, tan orgulloso de ser parte también de sus procesos, tan orgulloso de acompañarlas en todo lo que vienen haciendo hasta el día de hoy, acompañarlas para que puedan conocer su historia. Entonces creo que eso fue una de las cosas más locas que he hecho. Y nada más la forma en que lo estás contando y cómo te expresas, o sea, eso es por lo que uno debe de vivir, por la satisfacción de ese momento. Te gastaste tu plata, le has de ver batallado, o sea, yo creo que no nos estás contando la mitad de las aventuras que viviste solamente para que se subieran al avión, para que se bajaran del avión, para que se transportaran, para que se subieran al escenario. Todo eso que no nos estás platicando al final del día son grandes esfuerzos, pero que te generan una satisfacción enorme que no cabes en este universo. Y eso justamente son las historias que nos encantan. De hecho, voy a meter la parte del programa que sí tiene que ver con tecnología, porque yo te quiero preguntar cómo a partir de esa experiencia también ves que las redes sociales, porque ya teníamos internet, ya estás hablando de las épocas del 2018, es muy cercano. ¿Qué tanto te ayudó el internet? ¿Qué tanto te ha ayudado para que tu mensaje fuera mucho mayor, se publicara y empezara a generar efectos que tú te hayas dado cuenta? Efectos en otros lados o en otras iniciativas. Yo creo que ha sido fundamental, sobre todo, buscar apoyos y alianzas y encontrar personas que les apasionan los temas, que me apasionan también. Es decir, que no ayuda, sería ingenuo. Y creo que el internet se convirtió en una herramienta fundamental para poder contar estas historias. También fundamental para que las historias de estas mujeres fueran conocidas, aunque ellas de alguna manera lo hacen de manera autónoma e independiente. Pero se convirtió en la oportunidad de divulgar de manera masiva un mensaje que considero es fundamental para el mundo, es que no solo para mi país, que es el tema de la paz y el tema de la reconciliación y el tema del perdón. Entonces, ha sido una oportunidad importante y una herramienta fundamental para masificar un mensaje que puede generar un cambio, ¿sabes? Y algo que hoy tengo en términos de motivación y de reto que tengo y de, ¿cómo le puedo llamar? Como algo que hay en mi corazón que quiero hacer ahora es lograr conectar las nuevas generaciones. O sea, los chicos ahora terminan tomando contenidos que para mi vista son a veces muy superficiales, o sea, lo que para mi fue MTV en una época, ahora las redes masifican mensajes que no son muy de fondo, que buscan estereotipar al joven y al adolescente de quien no es. Y yo creo que es un gran reto, esa es la palabra, es un gran reto que yo tengo, es cómo llevamos un mensaje como el de estas mujeres o otros mensajes de otras comunidades con las que he trabajado para conectar con el joven sin dejar que el mensaje pierda el sentido inicial. Es un reto, pero el internet es fundamental, ¿sabes? Este cuento de los youtubers a mí me ha impactado, ¿sabes? Yo no soy youtuber, yo he intentado hacer cosas parecidas, pero no de manera juiciosa, no me he puesto el reto de hacerlo bien, pero tengo amigos youtubers, ¿sabes? Y con ellos creo que lo mejor que he podido aprender de ellos es que uno, Manuel, uno crece y a veces el lenguaje de uno tiende a aislarse de la realidad que viven los jóvenes o los adolescentes. No es negar quién es uno, pero es saber cómo sienten y piensan los chicos ahora. Y creo que en ese ejercicio estoy, ¿sabes? De cómo hago que todo el trabajo social conecte con los chicos, no con los que les apasiona el tema social, sino con los chicos que quizás no le apasionan o de pronto no lo conocen o no lo han visto y que considero que los jóvenes de mi país tienen un potencial gigantesco y me encantaría que ellos hicieran parte también de la transformación de esta nación. Y ese es mi reto. Y las redes sociales son fundamentales. Y son una herramienta, ¿no? Y son una herramienta porque, de hecho, también con el Internet te da una posibilidad de unirte a comunidades de interés común. Entonces, si a ti te interesa lo que te interese, si a ti te interesan las hojas de papel, vas a encontrar una comunidad alrededor de lo que quieras, de los pitufos, de las cartas de Pokémon. Bueno, esa sí hay mucha y es muy grande, pero de la que sea tu pasión, vas a encontrar y vas a poder formar una comunidad alrededor de eso y vas a poder desarrollar tus pasiones e incluso monetizar tus pasiones con el Internet. Hoy es una posibilidad, ¿no? Entonces, sí, sí es una gran herramienta, ¿no? Que yo creo que viene a emparejar mucho las situaciones de muchas condiciones de personas porque tan solo si logramos que haya más acceso al Internet, todos tenemos acceso a la información del mundo. Todos. Todos. Ya después es que hagas con ella, ¿no? O que hayas al respecto. Y tienes la posibilidad y tienes esta herramienta para poderte comunicar de manera global. Y eso es justamente lo que estamos haciendo tú y yo. O sea, tú y yo estamos a kilómetros de distancia, yo creo que a más de 3.000 kilómetros de distancia. Estamos teniendo una charla muy amena, muy rica, y estamos compartiendo con el mundo entero. Entonces, sí, sí es una gran herramienta y si la utilizas para bien, le vas a sacar mucho provecho y muchos pueden vivir y están viviendo ya hoy de esa herramienta, ¿no? Cuéntanos de los documentales que has hecho, un poquito cómo te involucraste, cómo nació el interés, de qué tratan, dónde los vemos. Ah, bueno, eso también fue. A veces uno cree que ese cuento de especializarse en una cosa que no fue algo, digamos, de toda la vida. Creo que si algo nos enseñaron hace muchos siglos atrás es que los grandes teóricos o los grandes científicos no solo se enfocaban en la ciencia, ¿no? Eran grandes filósofos, historiadores y demás. Ahora nos quieren especializar solo en un solo tema y creo que todas las líneas del saber son muy amplias. En las humanidades y en las ciencias sociales es muy amplio. En algún momento, ¿sabes? Y te hago esta introducción para hablarte de los documentales. En algún momento pensé que tenía que enfocarme solo a ser profesor porque estudié licenciatura en ciencias sociales. Pero yo logré ser profesor un tiempo y yo dije, no, yo puedo hacer más cosas. O sea, yo puedo hacer más cosas. Y la ausencia me gusta, pero puedo ampliar mi trabajo en muchos campos y aportar en muchos campos. Y el cine y la televisión era una de las cosas que siempre me ha apasionado, especialmente los documentales. Y en esos grupos, como tú decías, que a veces se conforman en redes, en esos grupos encontré que hay otros amigos que tenían interés en temas muy similares a los míos, ¿sabes? Y conocí a una gran amiga que se llama Angélica y Andrés, que inicialmente eran amigos y ahora son esposos. Andrés es un cineasta, es director de cine, ha trabajado en varios documentales aún. Uno de ellos en los cuales trabajó fue nominado a un Emmy. Y cuando lo conozco a él, veo lo que le está haciendo y conozco a lo que actualmente es su esposa, que es una literata, es guionista. Y yo le dije, hey, tengo una idea. O sea, tengo una idea loca, chicos. Yo tengo una idea loca. Tú eres literata, tú eres cineasta. Hay una historia que no se ha contado en este país. Les dije, me gustaría, ¿por qué no la contamos? Nos reunimos, por ahí hay una foto, nos reunimos en una biblioteca pública aquí en Bogotá y les conté mi idea. Y mi idea estaba ligada a que hay una historia de una comunidad, que es una comunidad de fe, que son comunidades no católicas en nuestro país, que están haciendo un trabajo comunitario en las regiones apartadas. Curiosamente, donde el Estado no llega, las comunidades religiosas sí llegan y hacen un aporte fundamental para la organización y el hecho de generar esperanza y de consolidación de comunidades. Digamos, uno puede tener muchas diferencias con lo religioso, pero uno no puede negar que en muchos lugares las comunidades de fe hacen un aporte importante. Hay estas comunidades que son las comunidades protestantes, o sea, cristianas protestantes. Nadie ha contado sus historias, les dije a ellos. Nadie sabe dónde llegaron, cómo llegaron a este país, cuál ha sido el aporte y se ha hecho. Y yo, pues, como me encanta la lectura, había estudiado en historia de estas comunidades, cómo aportaron aún desde el proceso de la independencia, aún en temas de educación del país. Pues a este cineasta le encantó la idea. A los directores de cine o de documentales les fascinan las ideas nuevas, ¿no? Y le encantó, a mi amiga le encantó, y empezaron a desarrollar el documental que se llama Serie Documental Los del Camino. La primera temporada son cuatro capítulos. Ya hay un capítulo que está editado, grabado, que se está, de alguna manera, transmitiendo y haciendo algún tipo de presentaciones oficiales. Hay tres que están en su proceso de postproducción, porque hacer cine también es costoso. Hacer documentales también es costoso, pero ya se logró sacar el primer capítulo, que es muy interesante. Y hay tres capítulos más, unos con comunidades indígenas. Entonces, ahí está. Se llama Serie Los del Camino. Muy feliz de ser partícipe de este proceso, de ser el generador de la idea inicial. Con ellos converso muy a menudo y chévere que pudieran ver eso y si quieren, pueden apoyarlo también. Pueden entrar porque efectivamente se necesitan recursos para seguir desarrollando esta serie. Y ahí participé en esa serie, que es la que más me ha gustado, la que más me ha apasionado. Ahí sigue. La meta es no solo hacer la primera, sino que más temporadas más puedan proseguir con ella. ¿Dónde es que lo podemos ver para que nos recuerdes y que nosotros acá pongamos el link en grande aquí, con la magia de la edición? Serie Los del Camino.com. Ahí está toda la información de lo que ha sido. Está el tráiler del documental. La verdad, me apasiona. Recuerdo que cuando hicimos la proyección o se hizo el lanzamiento y vimos el primer capítulo, soy sincero, lloré. O sea, lloré porque era un sueño, ¿sabes? Porque lo viviste también. Lo viviste y lo estás viendo en la pantalla. Exacto. Y mis amigos. Mira, uno tiene que entender que este camino no se recorre solo. O sea, la vida tienes que recorrerla con buenas personas, con buenos amigos. Para mí, Andrés, que es como un gran director, un gran productor, ha trabajado en documentales para History Channel. Bueno, en fin, ahí lo van a ver quién es Andrés Narváez. Aún ese trabajo que se llama Narcotec, que fue nominado a un Emmy, hizo parte también de todo el tema de producción. Su esposa es una literatura también muy... Escribe cuentos para niños, en fin. Y rodearse de estos amigos es clave. O sea, es fundamental. Aportan en tu vida. Para mí, ellos han sido fundamentales. Por si hay momentos en la vida, porque uno cree que, ¡Oh, ya alcanzaste grandes cosas! Nunca te vas a poner triste. Ya eres feliz por siempre. No. Hay momentos en que uno sigue pensando que está haciendo las cosas mal, que no valió la pena mucho esfuerzo. Y los amigos son los que te recuerdan que sí, que valió la pena cada instante, cada minuto, que aún tienes mucho por dar. Y agradezco a Andrés, y agradezco a Angélica, y estoy seguro que ellos van a ver esta entrevista. Y también se pondrán muy felices de que mucha gente en el mundo, como tú bien decías, que ven, digamos, estos contenidos, puedan ver el trabajo que ellos han hecho, y por lo cual se han esforzado y han trabajado. Y si alguien quiere aportar, bienvenido. Si alguien quiere hacerme llorar con el segundo capítulo, pues pueden aportar y me van a poder ver llorar. No, buenísimo. Desbordas pasiones. Bueno, si yo ya me quedé acá, nos podemos quedar con la charla horas y horas. Platícanos ahorita cuáles son las iniciativas principales en las que estás trabajando, qué planes tienes a futuro, hacia dónde va Freddy Rivera. Voy a contar acá secretos que no he contado en ningún lado, ¿sabes? Tengo un sueño grande, ¿sabes? Actualmente soy asesor en el Congreso de la República de mi país. Es uno de los temas que más me ha apasionado. O sea, en este momento es algo que llena mi corazón muchísimo, porque el trabajo que yo estoy haciendo es ayudando y buscando la manera de disminuir la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes en mi país. De por sí trabajé, construí un proyecto, el equipo de trabajo, un proyecto de ley que está en curso. No sé si puedo decir los nombres de los congresistas con los que trabajo. Yo creo que ellas no tienen lío, ¿sabes? Son mujeres y me impacta mucho el trabajo que hacen las mujeres. De por sí todo el tema de asesoría política lo he hecho con mujeres. Para mí ha sido una experiencia impresionante, ¿sabes? Ella se llama Ángela Sánchez Leal, que ella es congresista, y la otra congresista que es senadora se llama Emma Claudia Castellanos. Y ellas me pusieron un reto, ¿sabes? Cuando llegué y que fue un reto, que fue un sueño de mi esposa. Mi esposa, después de ver un documental en Netflix. Somos gomosos de los documentales. Vi un documental en Netflix sobre la deep web, que yo creo que tú debes saber mucho del tema. Y le impactó muchísimo cómo se trafica con niños, cómo es ese tema de los niños, del abuso de los niños. Y no te imaginas qué ocurrió. A la una de la mañana me levantó, yo estaba dormido. Ella tiene la capacidad de ver documentales y cines después de la una de la mañana. Yo no, yo a las once de la noche ya me estoy quedando dormido. Pero ellas me levantó muy angustiada. Me dijo, tienes que hacer algo por los niños si llegas al Congreso. Tienes que hacer algo, me dijo. No, todavía no me habían contratado. Tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, me decía. Y me impactó mucho porque casi con llantos y lágrimas en sus ojos me lo decían. Yo dije, ¿qué estaba viendo mi esposa? No, tienes que ver este documental. Efectivamente lo vi. Me impactó muchísimo. Y dije, vamos a hacer algo. Llegué y mi tarea fue hacer algo. Y ese algo está a dos discusiones de ser una ley de mi país. Y es la creación de un sistema de alertas tempranas contra violencia sexual en niños y adolescentes. Mira, o sea, el niño de ascendencia campesina que casi no entra a estudiar en primaria hoy hasta está creando un proyecto. Igual no estoy solo, hay un equipo en esto que busca evitar la violencia sexual a menores. O sea, que se pueda detectar las condiciones de riesgo antes del hecho. Las veces que ocurren temas de violencia, abuso sexual a los niños, el Estado entra posterior al hecho, no antes. Este sistema lo que busca es que el Estado entre antes, que pueda monitorear las variables de riesgo que tienen algunos niños y prevenir antes del hecho. Pues, gracias a Dios, ha sido muy bien acogido por el Estado, por las entidades estatales, gubernamentales. Esta semana tuve una mesa de trabajo con ellas y están con mucho deseo de que efectivamente el proyecto continúe. Entonces, eso es algo que llena. Mi meta es que este año pueda ese proyecto convertirse en una ley de la República, una ley de mi nación y que este sistema que va a tener tecnología, que busca que efectivamente a través de la tecnología se logre detectar de manera preventiva. Entonces, ese es un sueño y es un reto, es una pasión que tengo ahora. Eso es. Otra que tengo que es, digamos, el extra y amo la música, amo los festivales musicales. Creo que las cosas que haría cuando, entre comillas, me retire, porque creo que cuando uno se apasiona por un tema, uno no tiene fecha de retiro, ¿no? Pero creo que una de las cosas que voy a hacer en algún momento es viajar por el mundo a los festivales musicales. Me encanta, a mi esposa le fascinan los festivales y quiero hacer eso también con mis hijos. Tengo tres hermosos niños pequeños, dos niñas, José, Manuela y Victoria, que son mis hijos, y anhelo que ellos puedan viajar a estos festivales musicales. Me encanta la música y un sueño que tengo, quiero hacer un gran festival universitario en mi país, pero no solo de música, sino que el tema social esté ligado a eso. Quiero hacer un gran festival de música en las universidades, que tengan contenido social muy alto, y eso está en mi cabeza, lo estamos armando, estamos haciendo bocetos de idea, y bueno, espero que cuando eso ocurra, Manuel, cordialmente invitado a disfrutar de estos festivales. Mil gracias. Grandes, grandes metas. Sí, no, y eso no solamente aquí, creo que también en Latinoamérica. Latinoamérica, amo mi región, amo Latinoamérica, amo no solo Colombia, Ecuador, y puede estar en Quito, amo Perú, Bolivia, Argentina, Chile, o sea, uno debe estar orgulloso de ser latinoamericano. Yo respeto mucho a los Estados Unidos, Europa, Perú, pero soy feliz siendo latinoamericano. No quiero dejar de ser latinoamericano, no quiero negar que soy latinoamericano, que soy colombiano. Creo que las oportunidades no están en Norteamérica, están en nuestros países, en nuestras ciudades. Pues claro, hay todo por hacer, hay todo por hacer. Y de hecho, por ejemplo, nosotros en México, al menos yo, de cómo crecí y todo, yo crecí, de hecho, en una ciudad muy, muy nueva. De hecho, la ciudad tiene prácticamente mi edad. Y no me preguntes por qué no tengo la menor idea, los únicos canales que podíamos ver eran canales de Estados Unidos. Entonces, yo creo, no generalizo para todo México, yo volteaba para arriba, ¿no? Yo veía para Estados Unidos y para Canadá, punto. Yo no conocía América Latina, sino que tuve la oportunidad de viajar. Yo creo que la primera vez que viajé a América Latina fue a Argentina. Y a partir de ahí, después seguí viajando y conocí yo a América Latina por trabajo. Y yo también me quedé impactado positivamente de que, oye, pero es que América Latina hay muchísimas oportunidades, hay mucho por hacer. Y disfruté y disfruto de América Latina. O sea, yo también he tenido oportunidad, la fortuna de conocer, pues, yo creo que todo excepto las guyanas, tuve oportunidad de conocer Venezuela en el 2006, que era otra Venezuela, y viajé en varias ocasiones para allá. Y impactado de todas las oportunidades. Yo también pienso igual que tú, que hay demasiadas oportunidades, demasiadas oportunidades. Y hay que, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, hay que estar orgulloso de ser de América Latina, ¿no? Y en eso estoy orgulloso también de estar casado, de tener hijos. Soy feliz con mis hijos, aunque duermo poco, aunque duermo muy poco, pero feliz, felizmente casado, ¿sabes? Creo que un reto que también, un anhelo, un sueño que tengo es poder disfrutar más aún a mis hijos, porque a veces esos temas que le apasionaron a uno le quitan mucho tiempo, ¿sabes? Y creo que uno debe tener en orden esas prioridades, y mi prioridad es también mi familia. Y ahora con este tema de la pandemia y demás, que hemos podido estar cerca, creo que ahora no solo es estar cerca, sino cuando tengamos la posibilidad de retornar, de viajar y de recorrer el mundo, quiero hacerlo con mi esposa y con mis hijos. Y eso es importante también, ¿sabes? Y aquí aprovecho, y algo que no te conté, es que yo siempre soñé con hacer un crucero, ¿sabes? Aunque estaba muy pequeñito, siempre el tema de los barcos y demás, pero uno que iba a pensar, y me casé y hice un crucero, y feliz con mi esposa, y ahora queremos repetirlo con los niños, y queremos hacer un crucero también con los niños, cuando están muy pequeños, esperamos a que crezcan un poco para que puedan disfrutarlo más. Pero los sueños se cumplen, Manuel, y creo que estos sueños que te cuento ahora, lo de la ley, lo de este festival, que es algo que tengo en mi cabeza, que tengo en mi corazón, tú no te imaginas cuánto, creo que a casi nadie le he contado. Ahora este secreto está entre mi esposa, tú, y bueno... Y todos los que nos ven. Pero yo anhelo hacer ese festival, anhelo hacer ese festival, está en mi corazón y quiero sacarlo muy pronto, hacer un festival muy grande, netamente para universitarios, para estudiantes de preparatoria, de secundaria, anhelo conectar esta nueva generación a través de la música. Y busco también generar que los sectores extremos de mi país logren conectarse a través de la música como uno solo. Este país necesita mucha unidad. Un país, sea cual sea, para salir adelante necesita hacerlo juntos. Un país dividido no va a poder avanzar a ningún lado. No quiere decir que uno se olvide de sus posiciones, de sus formas de pensar, sino que hay momentos donde uno tiene que hacer una pausa, buscar intereses comunes y el amor creo que es algo que conlleva a no tener barreras para sacar adelante una nación. Entonces creo que también a través del festival o de lo que yo anhelo hacer, creo que puede ser una herramienta también de conectar extremos. La música tiene esa capacidad de unir. Entonces por eso me apasiona, me apasiona la música, el cine, tanta mi esposa es actadora social, pero decidió amar a sus hijos de una manera extrema que decidió quedarse en casa con los chicos, una decisión de ella. Y además le encanta también la música, sus padres o sus padres artista. Entonces siempre el tema del arte y el tema de lo social lo he tenido ahí unido y por eso quiero hacer esto. Entonces espero lograrlo y sé que lo lograremos, Manuel, y luego te lo contaré. Este sueño que hoy te cuento vaya a ser realidad, lo vas a ver. Qué bueno, qué bueno. Y para todos los que nos están viendo, los sueños no caen del cielo, se trabaja durísimo por ellos. Y con esto yo quisiera ya despedirnos porque ya nos comimos, creo que demasiado tiempo acá y nos van a cortar, casi creo que me van a cortar, pero el tema es, nos gusta siempre dejar un mensaje al final como que para que inspiren a las personas a que den ese primer paso, a que sigan sus pasiones. No sé si tengas ahí dentro repertorio algo que nos puedas compartir, como que una frase inspiradora que te haya inspirado a ti también, ¿no? Guau, ¿sabes? Lo que a mí más me impactó en la vida y lo que a mí me has dado más esperanza es primero entender que Dios me ama mucho, ¿sabes? Y que ese amor de Él tiene que ser de alguna manera correspondido en hacer este mundo mejor. Aún independientemente si crees o no crees, creo que lo que más anhelamos en esta vida es ver un mundo en paz, un mundo distinto. Y una de las frases que me impactan de Martin Luther King es, a veces escuchamos con mucha fuerza lo malo que ocurre en esta vida, en esta sociedad, pero a veces el silencio de los buenos es más complejo. Yo creo que eso me impacta es porque los buenos tenemos que hablar, tenemos que hacer notar las acciones que estamos haciendo y no dejarnos apabullar por esas malas acciones. Entonces me encanta Martin Luther King, me encantan esas frases de esperanza y en ese especial es que, que el mundo tiene que conocer esas voces fuertes de los buenos, ¿sabes? Que los buenos no pueden guardar silencio, que los buenos no pueden dejarse llevar por los temores. Y la frase de Jesús que me encanta, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Me encanta eso, ¿sabes? Creo que el amor es la base fundamental de los cambios y de las pasiones, hacer las cosas con pasión, con amor. Freddy, qué rica conversación que, que es también, qué rico el desbordo de pasión con la manera en que estás platicando, recordando esos momentos. Espero que también te haya dejado un poco de, de ahí de adrenalina, recordar todos los, pues todos estos momentos que has vivido. Y pues a las personas que nos están viendo, le recordamos de la rutina de las redes sociales, porque la verdad es de que compartir y que ustedes le den este el botoncito y el like ayuda mucho a que este mensaje se comparta y que cada vez seamos más los que utilizamos herramientas como la tecnología para disfrutar y para unirnos a otras comunidades y empezar a hacer y de disfrutar nuestras pasiones. Así que con esto los dejo y nos vemos en el próximo Experiencias Lanix. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!